Hola Acuario, hoy es viernes 27 de abril de 2018 y te surgen ideas novedosas que podrás aplicar con éxito en este fin de semana. No las deseches aunque te parezcan algo alocadas porque precisamente su éxito estriban su originalidad y el toque de creatividad e intuición puesto por ti para materializarlas. Algo que has estado deseando desde hace muchísimo tiempo lo consigues ahora si pones a funcionar tu fuerza de voluntad. El amor, la alegría y la felicidad están al alcance tuyo cuando concentramos nuestra energía en una sola dirección. No te inquietes por algo que ya pasó ya que lo importante es lo que está pasando ahora. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud si estás en medio de un cambio de horarios o de trabajo hazlo todo gradualmente. No fuertes tu naturaleza súbitamente a patrones de sueño y alimentación sino que trata de irlos introduciendo paulatinamente. En cuanto al trabajo, sabías que el trabajo está esperando por ti. Algo que aparece de repente y promete buenas entradas se está vislumbrando en tu horizonte laboral. Si te pones a realizarlo con voluntad y entusiasmo vas a tener muchísimos éxitos. En cuanto al dinero, muy pronto vas a tener en tus manos el dinero necesario para normalizar tu situación financiera y aumentar tus ingresos. No des la espalda a estas buenas oportunidades que llegarán muy pronto asociadas a un viaje o a una oferta muy tentadora. En cuanto al amor, se van a aclarar dudas y vas a saber exactamente qué es lo que mejor te conviene. Dejarás a un lado las indecisiones acuarianas, que algunas veces te influyen mucho, y actuarás con la resolución que demanda poner los puntos sobre las sies y las cartas sobre la mesa. En cuanto a si estás soltero o soltera, tu fina puntería psíquica dará en el blanco y atraerá a tu lado a ese corazón que ahora está esquivo. Sigue insistiendo con tu cariño y tu gran capacidad de adulación. Tu nivel energético de hoy es muy alto. La situación que debes aprovechar es tu talento natural y tu don de gente es que te permite ponerte en el lugar de los demás y así poder ayudarles. En cuanto a lo negativo, lo que debes evitar es la inseguridad emocional, temer al fracaso sentimental o a la desilusión por haber sufrido algo similar en el pasado. No olvides que aunque se hayan repetido cosas en tu vida, no todo el mundo va a ser igual. Si no, menudo desastre, ¿no crees? En cuanto a las compatibilidades, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es un signo de agua, como puede ser cáncer o pistis. También si hay una relación con Virgo o con Tauro, también te puedes llevar muy muy bien. En cuanto a lo negativo, pueden surgir algunos roces o choques de personalidad o problemas de comunicación con el signo de Leo, pero va a ser muy sutil, nada grave. En cuanto a la compatibilidad general, muy afín con los signos de agua, particularmente con cáncer y escorpión. También con los de tierra, en especial Tauro y Virgo, que como sabes, te puedes llevar muy bien en cuanto al intelecto. A ti te atrae muchísimo la gente que puede aportarte cosas nuevas, cosas novedosas. Eres un signo en constante cambio y esto te puede favorecer muchísimo. Con los demás signos que no hemos mencionado, te vas a llevar muy bien. Simplemente aquí destacamos los mejores y los peores hoy. En este caso, hoy tienes unos signos fantásticos con los que llevarte genial. Disfruta de tu día, Acuario. Hasta mañana.